Bien, ya estamos de regreso aquí en Paranorte y esa noticia va especialmente para todos aquellos aficionados de los caballos de paso. Y es que lo que empezó en Cayalti hace 25 años como un criadero, bueno pues ahora se ha convertido en una escuela para chalanes. Bueno, les voy adelantando que ahí hay niños desde los 4 años. Así que veamos los detalles. Paranorte, siempre contribuyendo con la cultura, hoy llego hasta el distrito de Cayalti, a una escuela de chalanes, donde tengo el arduo labor de convertirme en todo un chalán. ¿Quieres saber cómo me fue? Pues acompáñame. Chalán, heredero de tradición, jinete del considerado como mejor caballo de silla del mundo, por ser el de andar más suave. Y lo más importante, que juntos son reconocidos como representantes solemnes de nuestro patrimonio. Cayalti, cuna del caballo de paso peruano, y su historia se remonta al siglo XIX, cuando empieza la crianza del caballo en el distrito. La cooperativa de Cayalti presenta una iniciativa para preservar la cultura en los más pequeños. ¿Cómo nace esta idea de la escuela de chalanes? Cayalti viene desarrollando ya dos años de concurso regional de caballo de paso. Ha habido muy buena expectativa, y por iniciativa de la empresa Cayalti ha querido conveniente, que renazca lo que el nombre del mismo Cayalti dice, que es cuna del caballo de paso peruano. ¿Cuánto tiempo tiene el criadero? Este criadero aquí, en estas instalaciones, más o menos un promedio de 25 años, más antes estaba localizado en el pesebre, junto al camal de Cayalti. Y estos caballos datan a una historia de más de 100 años, desde la época del patrón. El criadero podemos apreciar grandes ejemplares. ¿Con cuántos cuenta Cayalti? Hasta este último día prácticamente estoy dejando con 127 caballos de paso, clasificados desde yeguas, potrancas, potranquitas, potrillitos, potríos, potros reproductores, caballos de trabajo. La iniciativa tuvo muy buena acogida por parte de la población, no solo de Cayalti, sino también de otros lugares del Perú. ¿Ha tenido aceptación entre el público de Cayalti? Mayor de los que esperábamos, no solamente de Cayalti, sino de jóvenes y niños que estuvieron de paseo de otros lugares, como el Lima, Chiclayo, estuvieron participando en el mes de verano. Y ahora que se está retomando con niños netamente de Saña, Cayalti y la Cuenca de Saña. Un hermoso lugar con una muy buena iniciativa, donde los más pequeños podrán aprender desde cero la equitación. Y para comprobar que el único requisito es ser peruano, pues me animé a tomar mi primera clase para convertirme en un chalán. Ahora sí vamos a llamar al alumno Gustavo. Gustavo, a ver, lo vas a acompañar. Gustavo, a ver, lo vas a acompañar. Se los recomiendo. Y si aún queda alguna duda, pues mis compañeros de clase Cielo, Renato y Yolanda se las despejan con mucho gusto. ¿Cuántos años tienes Cielo? Yo tengo 10 años. ¿Y cómo te nació subirte un caballo? Al principio tenía miedo, pero superé mis miedos y me arriesgué a montar el caballo. ¿Y ahora qué tal? Muy bien, ya lo estoy dominando. ¿Cuánto tiempo llevas? Ya voy tres sábados ya. ¿Y aquí con quién estoy? Renato. ¿Cuántos años tienes Renato? Cuatro. Cuatro años, sí. Ya te veo todo producido como un chalán. Estoy aprendiendo a hacer chalán. Y aquí estoy con... Renato. ¿Cuántos añitos tienes? Cuatro añitos. ¿Y te gustan los caballos? ¿Qué tal la experiencia? ¿Tuviste miedo o no tuviste miedo? Los padres que acompañan muy gustosos a sus pequeños también se los recomiendan. Lo veo de muy buena intención ya que todos los niños se benefician, los que están participando, tienen buenos instructores, buenos caballos, buenos ejemplares de pura sangre que están desarrollando muy buena labor. ¿Y usted recomendaría a los demás padres que están viendo esta nota que vengan o traigan a sus hijos para que aprendan y puedan preservar la cultura? Yo pienso que sí, todos los padres deben apoyar a sus hijos acá. Hay bastantes padres que están desde el inicio con nosotros. Estamos atentos al desarrollo del aprendizaje del caballo. Esta legión no se debe perder por nada. Tiene buenos ejemplares de caballos de sangre. Con ejemplares de primera e instructores muy pacientes, usted sin duda en poco tiempo podrá convertirse en un chalán. Hemos iniciado con esto, esta es la segunda temporada de los chicos. Hay niños desde cuatro años, mi hijita tiene cuatro años, ya monta caballo. Entonces el miedo que ellos vienen aquí en el caballerizo se les pierde. Y sobre todo que aquí los padres no tienen que preocuparse tantos, solamente tienen que venir porque aquí están totalmente seguros. Así es, seguros porque nos tiene a nosotros, nos tiene a Flor que es la encargada y a varios padres de familias también que vienen con sus niños. No, a mí me emociona cuando los niños aprenden, sigan para que no quede la afición, esté más realce a los caballos, para que no se muera esto. Mi padre ha sido uno de los mejores maestros entrenadores y yo he seguido la tradición, la afición de los caballos. ¿Cuánto tiempo como chalán? Yo desde que tengo uso de razón. Desde tres años mi padre me habrá montado un caballo. Y ahorita está enseñando y compartiendo sus conocimientos con los demás. Con los niños para que ellos tengan la afición y como la afición es peruana, para que uno se sienta orgulloso de ser más peruano. El criadero de caballos de Cayalti cuenta con más de 127 ejemplares y estos son el resultado del esfuerzo y el cuidado que le dan cada uno de sus trabajadores. Tal es el caso del señor Demetrio Guevara, que les dedicó 47 años de su vida y que en el día que realizamos esta entrevista, casualmente era su último día de servicio en este maravilloso lugar. ¿Este es su último día? Hoy es su último día porque ya me acojo a la ley de jubilación a partir del día lunes 16. O sea, tenemos la dicha de justo, justo agarrarlo en el último... Sí, 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 el último día, señor. Ya pues, realmente ya voy por 47 años de trabajo. Hoy día se despide con nostalgia, supongo. No, sí, 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 bastante pena. Pero ¿qué vamos a hacer, no? La empresa no ha querido jubilarme, yo me voy por lo que justamente también no estoy bien. Estoy un poco dedicado a esa luz. Así es y vamos a ver pues cómo... cómo lo tratan a los animalitos con el nuevo que se queda acá, que es un muchacho bueno que... conoce de caballos y ha sido... ha trabajado como mi adjunto. Bueno, hay que... que ahí le den todas las facilidades, pues como les digo. Y esto va a continuar adelante. Y no dudamos que así será. Y si usted, amigo televidente, desea corresponder a tanto esfuerzo y convertirse en un chalán, la invitación a Cayalti está hecha. Y la Escuela de Chalanes los espera. Quedan cordialmente invitados, Cayalti los espera a todos ustedes a nombre de la empresa donde está el Cayalti. Esto es completamente gratuito y todos los sábados de 9 a 12 del día.